Soy Antonio González, trabajo en Volcánica y lo que repartimos es cerveza artesanal en boliches y supermercados y estamos hace dos años. Durante la pandemia, lo que nos pasó fue que cerraron todos los boliches y tuvimos que reinventarnos, tratar de salir a hacer reparto individual. Repartimos por varios lados, por varias áreas de Montevideo y Canelones y después en los lugares de reparto siempre he bajado de astronauta y con alcohol en gel, tapabocas, con todas las medidas. Es un camión que es especial para el trabajo que hacemos porque lo que hacemos es un camión muy maniobrable, fácil de atracar en varios lados. Nosotros trabajamos desde las Toscas y repartimos en Montevideo. En particular con la categoría del camión este es el peaje sencillo, podemos circular por todos lados, no hay limitación de circulación y es un camión muy maniobrable y de buena capacidad.